Válgame Dios. Así es. Si te gusta tu personaje, quédate, cásate con él. Él ya se casó. Ya se casó, exactamente. Ya, ya. Ya está bien traqueteado. Chag seguirá usando a Palutena o... Seguirá por Joker o por su Inkling. O no sé, ya sabes que Chag es main roster. Tanto main-ea todo el roster ahí. No, si se la quiere aventar serio. No, vaya, vaya. Y a Chag. Palutena igual era un buen macho, pero Inkling es muy asegurador. Vamos a ver qué nos pueden ofrecer estos dos contendientes. En Final Decidation, su Speedmaster Monterrey sigue siendo top 72. Empezaron luego los rudos y cortar distancias. Así es, una pelea de hombres, nada de correr. Chag, como siempre, haciendo su daño asegurado. Y haciendo sus backers siempre en las esquinas. Cada vez que esquina de alguien hace, me llamamos backers. ¡Oh, te lo quiero, rapidamente! ¡Ese... ¡Ese off-piece, Choriuke! ¡La water-ciña! Y fácilmente eso despierta, Chag. Sí, obviamente. No debe despertar, la verdad. ¿A quién no? Luigi, nada más con un agarre y ya te hace 30%. Necesita... Así es, entonces 30% y ya es daño de muerte. Necesita cortar la distancia que tienen por porcentaje y por vida ahora. Así es, y ¿viste? Nuevamente un backer. Acabo de mencionar que quien está narrando en este momento conmigo es nada más y nada menos que MH Osaka. ¿Qué tal, chicos? Él junto conmigo hemos hecho a la crew de MH. Nosotros nos engendramos, nosotros nos parimos sobre. No sé, yo pensaba que yo era la mamá, pero me dijeron que yo era el papá. ¡Ah, bueno! Y viene un nuevo momento volviendo a la pelea. ¡Eguan está tratando de...! ¡Uy! ¡Sí logró! No lo mata, no lo mata, y ya está en porcentaje de muerte de nuevo este Chack. Así es. ¡Uy! ¡Va a poder irme otra vez más para Chack! Sí, viste cómo que te vio a Chack, no quiso atacar, fue rápido al escudo. Sabe que eso es peligroso. Por suerte se recupera muy rápido el backer de la Inkling. Y estuvo a nada, una cosita de nada. 90% de huevo. ¡Uy! ¡Uy! Eso, si te agarra dormido, la haces muy mala de ahí. Dicen que hay un buen combo donde simplemente lo golpea, hacia arriba o algo por el estilo, y lo agarra con el tornado y el precio del tornado te mata a partir de 90. Sí, de hecho, hay un comito que hace Elegant, que lo hace, pero hace un down throw y lo hace el love B en el aire. Es así como que, pero el love B, no el down B, el love B. ¡Ah, el love B! Sí, es así como que, ¿qué rollo? Tal vez debe ser muy preciso. Debe ser muy precioso, perfectamente. No sé... ¡Ahí se lo lleva! A ver si debe decir, no le dan ganas de usar los smash attacks de arriba, qué raro. No, por supuesto que no. Siempre pensé que lo tenía pegado el dedo a eso. Sí, no, y lo que sabemos de Water es el B, todos sus botones son llaves, todos. Excepto el town, porque... Eso es muy extraño, no veo que use mucho el zeta air. ¿De hecho? A pesar de que al Luigi le beneficia completamente. De hecho, y es que el zeta air es como que, aparte de que pega, el momento que sale, pega cuando se cae la ventiga respiradora. ¿Será porque es una dinámica que le acaban de añadir y no está muy acostumbrado a eso? Es posible. Porque realmente lo usa mucho al Smash 4. Y no recuerdo en Brawl, ¿lo recuerdas en Brawl? El... ¿Qué? Al Luigi de Water. Al Luigi de Water en Brawl. Sí, realmente era, cualquier cosa te contestaba con el A. De hecho, su juego ha evolucionado, pero ha evolucionado en nivel de castigo. ¡Uy! Y casi se lo lleva. Eso estuvo a punto de espaciarlo. Pero aún así sigue siendo mucho daño gratis. Así es. Mira, el Chávez empieza a ser más paciente. Sí. Sabe que atacarlo no es una opción. Es correcto. Atacarlo directamente, al menos. Muy sabio, muy sabio. El forward hit, que puede hacer gran cosa. Si Chávez pierde esta, puede que use a Joker, pero no sé si sea buena idea. Millón, la verdad, no. ¡Uy! Y se clava, tristemente. ¡Uy! ¡Sí llegó! Oye. Un poquito más de knockback. No ha podido moverse de ahí Water. ¡Y se clava! ¡No! ¡Vete y lo atacé como campeón! ¡Sí! ¡Va a caer! No hay problema. Son 78 a 0. Ya se puso más serio Chávez. Tiene una ventaja considerable. Muy buena ventaja de... La gente, la gente está aquí pasmada. Lo malo es que Luigi tiene ataques bien fuertes en todos lados. ¡Uy! Y cazando el salto, sabe que todos, todos, absolutamente todos, desde el escudo. Y ese le hizo un golpe al escudo. Es de ley. Y Water tratando de guardar su oponencia. ¡Eso es disrespect! ¡Uy Dios! Esto si fuera Smash 4 ya estuviera muerto. Así es. ¿Sabes? Elegante en estos casos siempre usa el Down B. Para finiquitar. De hecho el Down B es una opción muy buena y muy viable, pero... Decíamos que Water vea eso. Es que no va en el estilo de juego de Water. No, él es más... En cambio Chávez está aprovechando mucho eso. Que Water quiere acercarse de a fuerzas. ¡Uy! Y se lo llevó. Y se la llevó. Fue muy directo con ese Roller. Muy compacto. Fue directo así como que caminos, tiró un Roller... No hizo nada de minding ni nada así. No, se puso nervioso, yo creo, no sé. No quiere ser abusivo. Puede ser. ¡Es solo un niño! ¡Es solo un niño! ¡Piensa en los niños! ¡Oh, Magui8 sigue con nosotros! ¡Go! Saludo Magui8. Saludo Magui8. Otra vez empezamos rudo con Water. Algo que quieras decirle a nuestro Damián García. ¡Oh! ¿Qué pasó Aten? Te quiero mucho. MH por siempre. Sí, tratando de buscarlo otra vez. Se alejó demasiado Chag esta vez. Si lo hubiera hecho como antes, sí lo hubiera agarrado a Lopi. Y a sus combos con el Spike y Grounded. Water nuevamente quiere su ventaja. Así es. Algo que he notado en el juego de Water que necesita hacer más lecturas en un Tech Chains. Porque siempre espera que el oponente gire hacia afuera. Yo esperaría, la verdad, que como en el Smash 4 hiciera más agarre, pero no creo que se confíe mucho por el mismo hecho de que ya es más lento el agarre ahora. Así es. Pero, pues es tan fácil como hacer un Z-Air y luego de repente caer con agarre. Caer con agarro. Simplemente si sabes que tu oponente te está persiguiendo mucho o que va cayendo, pues cásalo con Reverse Grab o alguna cosa así. Como lo hacen todos los que tienen así un tipo de agarre así de cadena. Si ninguno se quiere acercar siempre, bueno, Water sí. Water sí, Water es como que, ay, 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 ese es mi trabajo. Y como siempre la brocha siempre agarra el rol. Así es. Muy buena la brocha. Agarrando daño. Pero ya cortó la distancia de nuevo. Pobre Inkling, o sea, la rebanaron así a la mitad con ese off. La deschomparon. Y Alastron. Water haciendo sus waterzadas. Un saludo para Alastron. Oye, en serio, Magui8, no estás movido de aquí. Te agradezco mucho. Ya comis. No le preguntes a la gente si tiene ahí, Munchico. Ya usó por fin Z, pero lo usó para cazarles del aire. Y otro roller buscando el mindgame colosal. Vamos, Water. Haz tus clásicos offbeat. Bueno. Y directamente. Uy, ahí estaba perfecto. Bienvenido a la maldición del castor. Y este offbeat que termina con Water. ¿Qué está pasando aquí? Está bien, Water se conoce por hacer sus cositas curiosas al final. Eso sí. Aunque Chax se mantiene muy bien. Mira. ¿Cuántos wakers fueron? ¿Fueron tres o cuatro? Fueron tres. Tres, creo que tres. Mi cabeza humana solamente contó tres. Solo contó tres. ¿Tu papá? ¿Tu papá? Y se nos fue. Sí. Uy. 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 Vaya. Esos héroes son muy, muy difíciles. Está algo complicado, la verdad. No había forma. Dome. Es�ca. Es� �ena. Verde. befácia. Cuando salgas. El åttaño. Affí.